¡Suscríbete al canal! ¡Que todos los niños estén muy atentos! ¿General? ¿Dijiste general? Están militarizando la educación. ¡Hombre! Esa canción la escribieron en tiempos de Cricri, cuando el general Lázaro Cárdenas impulsa un nuevo proyecto educativo. ¿A poco entonces por eso el general es Lázaro Cárdenas? Sí, el general es Lázaro Cárdenas. Entonces, desde entonces querían militarizarla. Mira. Y querían implantar el virus comunista. A ver, mira, yo creo que te estás haciendo bolas para aclarar esto. Cricri era comunista, se comía niños. Mira, para aclarar eso, precisamente, le hemos pedido... ¿Invitado a Cricri? Pues no, mejor. Hemos invitado... Ahorita vas a ver. Un invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo. ¿Ya está tocando? ¿Ahí está? Ni más ni menos que Leticia Ramírez, nuestra secretaria de Educación Pública. Gracias por tu invitación. Muchas gracias. Bienvenidas, mi verdad. Bienvenidas a tu casa. Gracias. Siéntate. Por favor. ¿Se lo siento? ¿Ecupa tu pupitre? Ah. Pues mañana empiezan las frases en todo el país. Y estos libros que han sido centro de la polémica, ¿están ya listos? ¿Todo? Estamos listos. Como decía la canción con la que ustedes inician, que todos los niños estén muy atentos y que todos los libros estén muy abiertos. Estamos todos listos para iniciar un nuevo ciclo escolar 2023-2024. 28 de agosto, desde las 7 de la mañana en las secundarias, 8 de la mañana en las escuelas de educación básica. ¿Y van a llegar todos los libros a todo el país? ¿Hay dos estados en donde...? Ya están. Incluso en esos dos estados que no han... pues tienen algunas reticencias, están los libros en todo el país. Se repartieron durante el mes de agosto. Primero en los almacenes, luego en las escuelas. Y esta semana que acaba de concluir, las maestras y los maestros estuvieron revisando revisando los libros, adecuándolos al grado que les va a tocar, cómo van a trabajar. Y todo el año pasado, todos los viernes de discusión en los consejos técnicos escolares, estuvieron trabajando sobre el programa. ¿Qué es el programa? Es, ¿qué me dice la Secretaría de Educación Pública, el plan de estudios que debo transmitir y debo hacer que los alumnos se apropien de ese conocimiento? Ese es el programa. Eso es para maestras y maestros. Lo estuvieron trabajando. Y fíjense, es bien bonito decir que los viernes últimos de cada mes, miles de maestros y maestras discutiendo qué tipo de educación vamos para las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes de este país. Es un país maravilloso. Es una actividad maravillosa. Yo lo que veo es que en el sexenio anterior sí hubo una reforma, una llamada a reforma educativa, que más que una reforma educativa era una reforma laboral. La mal llamada reforma. Es una mal llamada a reforma educativa. Estos libros de texto sí contienen un proyecto distinto educativo, sí tienen preocupaciones educativas. ¿Cuáles serían, digamos, los ejes centrales, propositivos? Sí. Y una de las propuestas para poder llegar al gobierno de esta cuarta transformación fue acabar con la mal llamada reforma educativa. Y en 2019 se derogó esa reforma educativa, se reformó el artículo tercero constitucional, se genera una propuesta de nueva escuela, porque sin transformación de la educación no hay transformación del país. Entonces, genera una transformación, se hace un plan de estudio, unos programas, llegamos a los libros de texto y confiamos plenamente en el trabajo de las maestras y los maestros, porque ellos son los que con las actividades didácticas van a hacer efectivo todo este planteamiento que tenemos. ¿En esencia qué es? Nosotros pugnamos por una educación humanista, científica, inclusiva, multicultural, que mantenga lo gratuita, laica, obligatoria. Se mantiene todo eso, pero por eso pugnamos. Pugnamos por una educación en donde se tome en cuenta al alumno, a la alumna como seres que ya al llegar a la escuela traen saberes. No llegan como página en blanco. Llegan con saberes de su comunidad, de su colonia, de su barrio, de su casa. La familia transmite muchos conocimientos antes de ingresar a la educación formal. Y entonces en la educación, entonces ponemos en el centro a la persona en relación con su comunidad. Planteamos los aprendizajes que aquí se establecen, tienen que servirte para la vida, tienen que servirte para tu cotidianidad, tienen que servirte para saber qué quieres hacer, cómo quieres hacer. Y partimos de escuchar y atender permanentemente a las alumnas y los alumnos. Y la propuesta es trabajar por proyectos. ¿Por qué por proyectos? Porque nosotros decimos, el conocimiento no está fraccionado en la realidad. El conocimiento está integrado. Entonces, dentro de los proyectos que nosotros desarrollamos, se desarrolla con cuatro ejes. Eso es lo único que les vamos a decir, campos formativos. Y esos campos formativos tienen unos nombres que solitos hablan. Es el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Imagínense que estamos hablando. Ética, naturaleza y sociedades. Del humano y lo comunitario. Y lenguajes. En estos cuatro campos están incluidas todas las disciplinas. O sea, está español, matemáticas, geografía, biología, todo esto que aprendimos nosotros. Física, química, todo eso está integrado. Y aquí en estos campos formativos vamos trabajando proyectos. Y de acuerdo a los proyectos vamos desarrollando lo que hay. ¿Cómo se determina el proyecto? Pues de acuerdo a la realidad. Nosotros, los maestros y las maestras siempre reclamábamos. ¿Por qué nos dan una propuesta de estudio y no toman en cuenta las diferencias regionales del propio país? Entonces, permítanos nosotros, que estamos ante los alumnos, que estamos trabajando con ellos, adecuar esas condiciones. Y eso es lo que hace este programa. Valora el trabajo de los maestros y las maestras que realizan todos los días. Y les da autonomía profesional. Y entonces ellos dicen, en esta ocasión utilizo este proyecto. En este otro no es, te toca la página uno, luego la dos, la tres, la cuatro, la cinco y sigues. No, tú determina de acuerdo a las necesidades de tu grupo, de acuerdo a las ganas de aprender lo que se les ocurre, las ganas que tienen ellos de un tema diferente o cómo desarrollarlo. Y todas las estrategias didácticas que emplean todo el tiempo. Aquí déjenme hacer un paréntesis. Todo el trabajo que hicieron las maestras y los maestros durante la pandemia fue de gran creatividad, fue de una entrega hacia las necesidades de sus alumnos. Y muchas de esas cosas, en cuanto al trabajo que se está haciendo, se ven reflejadas en estos proyectos. Los proyectos les van a permitir tener los conocimientos que se necesitan, porque nos interesa muchísimo que los alumnos entren a educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, que continúen con la educación media superior, que estudien estudios superiores, que se desarrollen, pero que muchos tengan esa posibilidad, siempre pensando en que lo que van a aprender es para la vida, fortaleciendo, ¿qué creen? Sus valores. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo mejor que sus valores? No los del mercado. No, 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 los valores. Acabo de decir muchas palabras que les causan un escozor. Sí, escozor. Realmente los alarman. Son incluyentes, multiregionales, multiculturales, incluso saberes. Humanismo. Humanismo. Eso realmente sí les provocó... Realidad. Realidad. Creo que eso es lo que más desaterra. Aprender para la vida. Aprender a vivir, vivir bien. Sí, entonces cuando me preguntabas, los libros de texto, para quienes se oponen, tiene que ver con una propuesta más de qué tipo de país quieren, que con el contenido real de los libros de texto. Es un pretexto para estar en contra de cómo estamos transformando la realidad, cómo estamos transformando el país y cómo estamos poniendo en el centro también los valores. Cuando nosotros decimos, como gobierno de la república, que estamos en contra de la corrupción, desde la infancia estamos promoviendo que tiene que haber honestidad. ¿Cuál es el valor que fortalecemos durante toda la educación? Hay que ser honestos. ¿Honestos hacia qué vas a aprender? ¿Honestos hacia si algo no se encuentra? Tienes que tener una caída de cómo quieres ser en la vida. Y en ese valor coincidimos con las familias. Todas las familias quieren que sus hijos sean unas personas honestas, que sean respetuosas. Bueno, hay jueces que no comparten esos valores. Hay jueces y empresarios que no comparten esos valores. Hay 10 familias en México que no quieren eso. Digamos que la mayoría de las familias. La gran mayoría. La gran mayoría. Y ellos lo fomentan en sus casas. Tienes que tener respeto hacia las cosas que tienes. Cuida tu lápiz, cuida tus cuadernos. Nos costó, tenemos que cuidarlo. Tienes que tener respeto hacia ti mismo. Si tú tomas una idea y quieres externarla, tienes que respetar. Y saber que si tomas una mala decisión, tiene consecuencias. Tienes que retener respeto por los adultos. Pedir respeto para ti. Tienes que tener respeto por las mujeres y saber que somos iguales, diferentes y que podemos desarrollarnos. Pero eso se enseña en las casas. Eso se enseña en las familias. Y nosotros lo reforzamos. Entonces, no hay problema entre el contenido que nosotros manejamos y lo que la mayoría de la población quiere para seguir viviendo bien. Nosotros quieren bienestar. Estás hablando de un tema muy, muy importante que también es la salud emocional. También se está tocando en esta nueva manera de enseñanza-aprendizaje. El saber de que tienes que aprender a manejar la frustración, a esperar a tu lugar, a aceptar un no por respuesta. ¿Sabes? Y esto lo planteas en la dinámica que se dice. Un proyecto y ahora vamos a ponernos de acuerdo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Vamos, nos ponemos de acuerdo. Al externar nuestro punto de vista, tú vas a ver que no coincide con el de los otros. Pero entonces, ¿cuál vamos a definir? El que nos beneficia a la mayoría. Y eso lo haces desde primer grado hasta que termine la educación. ¿Qué creen? Acaba de sonar la campana. ¿Ya leyeron? Vamos al recreo. Vamos al recreo. Una de las cosas que más nos gusta a todos. Ya le creo. Está comprobadísimo. Están con nuestros amigos. Ahorita regresamos. No se vayan. No se vayan. Pero vamos a ver a la chamuca. Vamos a ver a la chamuca, Cintia Bolio y regresamos. Querido electorado, ¿cómo te me va? ¿Qué tal has vivido la intensidad de la competencia política en esta especie de limbo pre-pre-pre-pre-pre-campañas electorales? Como es de señalarse en México, la mayor intensidad se enfoca en las mujeres políticas porque patriarcado. Este país machín en el que vivimos oscila entre aceptar el ya imparable avance de las mujeres en posiciones de poder político o no aceptarlo y acosarlas para que desistan, ejerciendo la famosa violencia política en redes sociales y campañas de desprestigio. Hay que recordar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 20, incluye como parte de la violencia política denigrar o descalificar a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en los llamados estereotipos de género, lo cual incluye ejercer violencia psicológica y simbólica al insultar a las mujeres criticando su cuerpo, su peso, su edad, estado civil, modo de vestir, su atractivo y aquí que chistosos, los machines que las violentan están muy lejos de ser unos adonis. Con esto resulta obvio para quien desee verlo, que los miles de troles y bots en las redes no hacen una crítica sobre el trabajo de las políticas, de tal manera que el debate deriva en la mera cosificación, un ataque muy específico por el solo hecho de ser mujeres. Con todo y la existencia de la Ley de Acceso para librarnos de las violencias, un día sí y otro no se descalifica sobre todo a las mujeres de la izquierda. Desafortunadamente, los troles chairos existen y se dan vuelo, también desde el anonimato. Edúquense y argumenten, señoros. La violencia política contra las mujeres debe de ocuparnos tanto como el dineral que se destinará a los partidos rumbo al 2024, para erradicarla como parte del discurso de odio y también para la necesaria educación política de México, eliminar la discriminación y elevar el nivel del debate. En palabras de la gran escritora Virginia Woolf, la historia de la oposición de los hombres a la emancipación de las mujeres es más interesante que la historia de nuestra emancipación. Sí, Virginia. Y vaya que son clave nuestros derechos políticos y electorales. Chaito. Estamos de vuelta aquí en Chamoco TV platicando con Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, a un día, en la víspera, del regreso a clases con este nuevo proyecto de educación que hemos visto en semanas previas toda una campaña en contra. Y ya sabemos la reticencia que hay, cómo recibieron ciertos sectores, la oposición, intereses, la iglesia, o intereses conservadores y demás. Pero, ¿cómo lo han recibido los maestros? ¿Cómo recibieron los maestros estos nuevos libros, este nuevo proyecto? En general, ¿cómo ha sido la recepción? Fue muy interesante, pero muy alegre, muy con ganas de ver de qué se trata. Porque los maestros estuvieron... ¿No hubo resistencia? Porque hay gente como que no se... Seguramente algunas, pero, mira, como lo estuvieron trabajando el programa durante todo el año escalar, ya estaban esperando los libros. Luego, bien están danadas en contra de los libros, llegan los maestros la semana pasada y dicen, ya los queremos conocer. ¿Por qué no nos preguntan a nosotros que vamos a estar trabajando con ellos? Toda la semana pasada, en casi todas las escuelas del país, estuvieron conociendo los libros. Y los comentarios es que son libros, para empezar, muy atractivos, bonitos. Son libros que tienen este tipo de imágenes, son libros que piensan en quién los va a estar recibiendo. Entonces, eso les gustó mucho. Lo otro fue, vamos a ver si coincide con lo que nosotros estuvimos trabajando. Y la posibilidad de que en los campos formativos y las materias pudieran interagir, también les interesó muchísimo que sí hay. Coincidieron algunos de ellos en que era necesario más ejercicios para alguna determinada disciplina, pero todos saben que los libros no son la única herramienta de trabajo del maestro y la maestra. Está el cuaderno de aula, está el pizarrón, están los ejercicios en el piso, está el juego. Y esa es otra cosa importante. La educación puede aprenderse a través del juego también. Puede aprenderse a través de la creatividad. No tienes que estar sentado y contestando. Y estos libros no son libros para resolverse en solitario. Te dejo, contéstame esta página y todas las materias, las operaciones que ven aquí las tienes que contestar. No, son libros para compartir, libros para que trabajemos juntos, libros para que podamos adueñarnos de ellos. Entonces, la mayoría de los comentarios es, ay, pero son muchos proyectos. ¿Cómo le vamos a hacer para acabarlos todos? Porque son los proyectos de habla, los proyectos de escuela y los proyectos comunitarios. Entonces, ahí también se quedó claro de que se trata de cumplir con ciertos objetivos en cuanto a qué conocimientos necesitamos que tengan los alumnos. Pero se trata de desarrollar que ellos estén bien. Entonces, cuando estás viendo que están desarrollándose bien, si solo cumplí la mitad de los proyectos, ¿qué problema hay? Sí, claro. Sí, no hay ningún problema. Si este proyecto lo junté con este otro y pudimos relacionarlo, ¿por qué? Porque en la escuela, en la zona hubo algún problema que nos ayudó a todos a pensar en eso y cómo sacamos nuestro conocimiento del salón. Lo sacamos a la escuela y luego lo sacamos a la comunidad, se los hacemos ver. Entonces, hay muchos de los maestros y maestras decían, es un reto. Pero, todos nosotros estamos acostumbrados a los retos, siempre han sido retos y tienen un compromiso fundamental con el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes. Esa es una característica fundamental en el magisterio. Diferente a otras carreras, otras profesiones, aquí es ese compromiso con el ser humano. Y con eso contamos. Y ellos están ya listos para iniciar. Algunos estados no lo harán. Bueno, nosotros seguiremos trabajando y seguimos impulsando. Pero, nada hay que impida, ni jurídicamente, almente, la utilización de estos libros de texto gratis. Dos cosas. Mira, lo que tú me estás diciendo es que están colocando al alumno y al aprendizaje en el centro de la reforma. La nueva escuela mexicana es todo un concepto, es todo un proyecto que implica también apoyos, becas. Y eso también ha sido muy atacado. Bueno, ¿qué tanto sentido tiene realmente darle becas a los alumnos? ¿Qué tanto ha servido? Oh, muchísimo. Para evitar la deserción. Muchísimo. A ver, danos datos. Nosotros en este gobierno tenemos cuatro grandes prioridades. Y una fue el trabajo de la escuela es nuestra. Acuérdense, recursos a padres de familia para que se tuviera la infraestructura de la escuela y que ellos decidieran en qué se utilizaba. Sin intermediarios de la tesorería, directamente al comité de administración participativa para que ellos pudieran participar. Y eso ayudó mucho. Y entonces, y ahí dijimos, ¿qué se hace? Poquitas escuelas, que sí necesitan muchos apoyos, o apoyamos a muchas escuelas, aunque sea con poco. Falta mucho, sí. Pero de 198 mil escuelas de educación básica públicas, se han atendido 125 mil en todo el país. Estamos hablando de un programa muy, muy importante. El otro programa fue redignificación del magisterio. Y entonces no había claridad en cómo tenías tu certeza laboral, de que ese era el trabajo que tenías y te lo podían quitar en cualquier momento. 890 mil docentes han sido pacificados en lo que va de esta administración. El otro, la reforma, en cuanto a contenidos, libros de texto gratuito, una nueva idea de cómo tenemos que trabajar. Y el otro gran programa es becas Benito Juárez. Y las becas Benito Juárez, más de 12 millones de familias y estudiantes reciben un apoyo, ¿para qué? Para que tengan por lo menos la posibilidad de seguir con sus estudios, para que no haya deserción, para que si tienes, el asunto es que con ese recurso puedes por lo menos mantenerte en la escuela. Y se ubicó que un gran problema lo teníamos en educación media superior, que era donde había mayor deserción. Íbamos avanzando, de básica, llegaba media superior, que es prepas, bocas, cebetas, etcétera, todo ese nivel de educación. Y ahí fue donde más se apoyó. Y ahí, ¿qué creen? Es universal. Que es todos los alumnos que están en presencial, tienen que estar en la escuela, no la vía digital o abierta, sino presencial, tienen esa beca. ¿Y por qué todo si tú sacas y tú no? Entonces, ¿por qué te la doy a ti? Porque nosotros decimos... Porque no es la meritocracia. Exactamente. Que esa es una gran diferencia de lo que nosotros planteamos. No se trata de méritos personales, se trata de generar posibilidades de que continúan. Y ya tenemos datos. Datos que se han manejado de la... En este tiempo, hemos... De los alumnos que salían de educación básica, en el 2018, solo eran 69 alumnos los que seguían con estudios de educación media superior. 69%. 69 de cada 100, sí. Ahorita son 84. Ah, no. Pues es muy importante. Entonces, eso ya se notó. Luego tenemos también la cantidad de gente de que saliendo de la secundaria no entraba al nivel medio. ¿Por qué? Porque no tenía recursos. Ese aumentó considerablemente en un 14%. La gente que dice, sí, continúa. Y tenemos los que permanecen. Entonces, el abandono escolar que empezaba, si ya no podías continuar, también se ha aumentado. Eso ha sido maravilloso. Es fundamental que los alumnos estén en las escuelas. Y a nivel de educación básica, la otra apuesta fue, queremos matrícula. O sea, ¿una matrícula qué es eso? Eso es muy técnico. Nada más, eso significa queremos a los alumnos y a las alumnas en las escuelas. Físicamente. ¿Por qué? Por lo que decías tú. Porque en las escuelas, aparte de que se aprende, se tiene conocimientos, se estudia, convives. Exacto. En la escuela convives. En la escuela generas relaciones sociales, haces a tus amigos. Todo el mundo quiere estar con sus amigos, con sus amigas, platicar. Esa parte es parte de la salud emocional. Entonces decimos, ¿y en las escuelas? ¿Qué creen? Se es feliz. Hasta se es feliz. Es que lo que dices es que él tiene poca matrícula, ¿no? Exacto. Pero el otro sí tiene poca matrícula. Él tiene 10 y uno. ¿Ah, él tiene 10? ¿Qué dices que él tiene 10 y uno? ¿Te está buleando? ¿Te está buleando? Entonces, parte del debate que se está dando, siempre ha habido un debate histórico alrededor de la educación en México. En la década de los 30 fue claramente el sector ultraconservador ligado a la iglesia el que se opuso al proyecto cardenista de educación. Hoy en día yo sí siento que es básicamente, hay un conflicto económico alrededor de él. Pero en aquel entonces también eran intereses. ¿Económico? Siempre lo son. Sí, también intereses de los que hacían los libros. Sí, siempre lo son. Sí, pero ¿qué tanto ha pesado, digamos, qué tanto han pesado los intereses de algunos grupos económicos en el debate de los libros de texto? Todo. Ah, bueno. Todo. ¿Ha habido más resistencia en dónde? ¿Por cuestiones de ideología o por cuestiones económicas? Bien, les voy a contestar con un dato. Amparos en contra de los libros de texto y en contra del plan de estudios. Entonces, hemos tenido más de 60 amparos, ¿sí? Todos han sido promovidos por cinco organizaciones. Nada más. O sea, no esa cantidad de amparos y de gente que está en contra. Uno nacional de padres de familia, seamos héroes, suma por la educación, todos vinculados a lo mismo. A un, no me digas, Claudio, al señor X. Sí. A un ciudadano X. A un ciudadano X. Y eso significa que realmente está muy centrado. Pero se lleva tiempo porque los procesos jurídicos, y hay que decir, la Secretaría de Educación Pública siempre ha sido, y el gobierno de la República, respetuoso de las decisiones que marca el Poder Judicial. Pero la misma justicia marca la posibilidad que tienes de utilizar recursos para irte defendiendo. Y los amparos, lo único que pasa es que lleva tiempo. Pero nosotros estamos cumpliendo. Pero el Poder Judicial está actuando súper rápido. En algunos casos, en el caso de nosotros, para bien, además no ha actuado tan rápido. O muy rápido, como el caso de la controversia de los libros de texto. Pero está siendo. Entonces, claramente, se ve que sí es un interés económico de quiénes pagaban los libros de texto. ¿A quién se les pagaban? Entonces, acuérdense que es. Estaban en el negocio. En el negocio de la impresión de los libros de texto. Y este es un programa editorial impresionantemente grande que, por primera vez, en este gobierno, el gobierno de la República, la Secretaría de Educación Pública, se hace cargo de la impresión, bueno, de la edición, de la conformación, de la consulta para maestros, para que participen, de los libros de texto de secundaria. Y ahí es donde está el problema. Sí, porque hacían primaria y secundaria sí eran editoriales privadas. Eran editoriales privadas. Y entonces, en esta propuesta, no van las editoriales privadas a los libros de texto de secundaria. Y ya estamos aquí de vuelta. Estamos ahora en el plus de YouTube y seguimos platicando con nada más y nada menos que con la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez. Maestra, hay un tema muy, muy relevante, que es que una de las garras más peligrosas para los proyectos de la 4T es la jurídica. Y hay jueces que están otra vez metiendo sus narices en este asunto y están metiendo el pie, es una piedrita en el zapato. ¿Cuáles son los argumentos judiciales que están esgrimiendo estos señores, señoras, en el tema de la educación, en el tema de los libros? Muchas gracias. Yo soy maestra. Y entonces, me gusta decir, orgullosamente normalista. Entonces, digamos que la parte jurídica la aprendo, la he aprendido mucho en estos días. Me he encontrado cosas interesantes. El aparato jurídico de la Secretaría trabaja, pero son dos temas distintos. Uno son las controversias constitucionales y otro son los amparos. En el caso de la controversia constitucional es solamente la que metió el Estado de Chihuahua y luego aceptó el Estado de Coahuila. Y ahí fue de manera muy rápida que la Suprema Corte la admite, luego se la pasan a un ministro, el ministro en este caso Luis María Hilar, e inmediatamente concede la suspensión de los libros de texto, de que se distribuyan los libros de texto en Chihuahua. Y una semana después, el mismo procedimiento así rápido de Coahuila. Pero eso se tiene unos procesos, incluso una de las abogadas me decía, Leti, pero no te preocupes por eso, porque se tardan mucho en admitirlo y en dar una sentencia. Y luego le habló, pues ya lo hicieron al otro día. Entonces había una intencionalidad. Suena político. Totalmente. Entonces ese es el caso de las controversias y se meten los recursos o los mecanismos legales que se tengan que hacer, que ya se está utilizando por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno y la parte jurídica de la Secretaría de Educación Pública. Lleva su cauce. En el caso de los amparos, hubo amparos, se van haciendo todos los procedimientos y ahí primero fue al plan de estudio. Luego fue a que no se conocían los libros. Luego a que no estaban disponibles. Luego a que no estaban los planes, los programas de estudio. En el caso fuimos desahogando cada una de las cosas que pedía una sola jueza. La jueza Yadria Elizabeth. Ella es la que explica y entonces decía, no, no están cumpliendo. Y se dio a conocer cuál es el procedimiento para que se elaboraran los libros. ¿A quién se consultó? Y pues a miles de gentes. Durante, porque fue desde el 2020, 21, 22, que se estaba trabajando. Acuérdense que nos agarró la pandemia, entonces también se limitó, pero se estuvo trabajando conferencias, caravanas, pláticas, reuniones, invitaciones. Se sacaron convocatorias para participar en la creación de los libros de texto. Miles de maestros se inscribieron. No todos quedaron. Pero sí miles. Estamos hablando de que querían escribir 3,000, 4,000 maestros. Finalmente son como mil los que se eligen, que sean sus proyectos los que pueden ser incorporados. Pero no solo es eso, sino además hay toda una, digamos, tutoría científica por parte de instituciones de educación superior que revisan, que apoyan al maestro que está trabajando y que conoce a los alumnos, pero para ver si hay rigor científico, si no hay alguna cosa que no esté bien planteada. Hubo toda una serie de asesorías, pláticas permanentes con, digamos, pues con sus tutores. Serían como tutores, estuvo trabajando. Entonces fueron libros elaborados con la participación de mucha gente, no desde el escritorio nada más de unos especialistas, sino de todos que estamos vinculados a la educación. Después de eso, entonces decía la jueza, no conozco eso. Se le dio todo ese material. Se le dio todo ese material y son carpetas, porque la gente firmaba en dos. Son carpetas antes con toda la gente que participó. Miles y miles y miles de gentes participando a nivel de todo el país. De repente se les hace raro cuando uno dice miles. Cuando tenemos un millón doscientos mil docentes de educación básica en todo el país. Estamos hablando de escuelas multigrado hasta escuelas de organización completa, no solo las de la ciudad. Luego quienes de repente empiezan toda esta campaña, creen que solo es las escuelas de la alcaldía, no sé, venusiano Carranza, Benito Juárez, son esas. No, estamos hablando de un país multicultural y con grandes necesidades. Entonces, en todo el país tenemos a cantidad de gente dedicada a la educación y por eso se participó así. También dijimos, bueno, se le dio a conocer a la jueza. No, pero es que no le han hecho el público. Entonces, bueno, se hizo una página de Conalitec. Conalitec es libros.conalitec.gov.mx, que es quien imprime los libros y está en públicos. Si alguien no lo tiene aquí, se puede dar a la página y ahí puede revisar los libros. Ahí los puede revisar y puede ver. Entonces, se están viendo. Ya se lo dimos, le dimos una cosa y ella decidió no. No se puede porque ustedes sacaron los programas de estudio, el programa sintético se llama el programa. Primero los libros y luego el programa. Lo que dice la ley es que el programa, lo que el maestro tiene que transmitir, tiene que platicar, tiene que buscar que los alumnos aprendan, tiene que coincidir con el contenido de los libros. Nosotros decimos, sí. Pero ella dice, pero ¿por qué no me lo diste antes? Ya está publicado también. Véalo. No, es que no debe ser así. Bueno, la ley me dice que yo tengo que hacer que esto concuerde, que el programa concuerde con el libro. Y yo, Secretaría de Educación Pública, te digo que el programa concuerda con el libro. Entonces, eso, y no me dice en qué momento lo tengo que sacar, pero ya lo sacamos, ya están públicos también. Y entonces dice, no, pues es que se tiene que continuar. Como hay mecanismos, los jurídicos están metiendo los recursos que correspondan, pero está clarísimo, nada jurídicamente hay ahorita que nos impida, primero, y no los distribu... Bueno, primero hacerlos, luego distribuirlos, luego utilizarlos y que llegue a las manos de las niñas y de los niños mañana 28 de agosto. Entonces, estamos... Yo les decía a las autoridades educativas de los estados con los cuales tenemos una muy fluida relación, y es que el litigio que se hace en medios no tiene que ver con el litigio jurídico. Es un litigio falso, o sea, dicen cosas que no van, y entonces el problema es que, por eso ahí está la información, véanla, revisanla, conózcanla, nada de lo que se dice. Entonces, tanto las controversias constitucionales como los amparos son cuestiones políticas. Exactamente. Las dos. Totalmente impulsadas por un pequeño grupo que no les interesa la educación. Un pequeño grupo que además sí tenía un proyecto y tuvo una participación muy activa en la reforma educativa. Muy interesante. Claro. Pero además, con una actitud de degradación, de menosprecio hacia los maestros. Acuérdense ese video que sacaron en contra de nosotros los maestros y ahora decimos, no, nosotros sí creemos en el magisterio, nosotros sí creemos en su vocación de servicio, sí creemos en su compromiso con la educación. Las maestras y los maestros siempre han ayudado para que el país salga adelante. Para nada estamos de acuerdo con toda esa campaña que se hizo de, parecía que todo lo que hacíamos como maestras y maestros en la escuela pública era malo. Y todo, por muy pequeño que fuera, la particular era lo bueno. No. Nosotros decimos, la educación pública es una educación que ha mantenido a flote el país y ha marcado la historia, ha contribuido a construir la historia de este país. Miles de maestros de acuerdo con la transformación de la educación y la transformación de México. Hay tres cosas que han estado manejando en esta narrativa que dices que lo que se, el litigio que hacen los medios no tiene nada que ver con esto. Uno es, bueno, que los libros están plagados de errores. Otro que adoctrinan y otro que es el virus comunista. Ah, lamentablemente no, hay un virus comunista en todos los libros. Pero, ¿qué tan de cierto es esto, no? ¿Sí están plagados de errores? ¿Sí adoctrinan? En la semana pasada que tuvieron los, estuvimos en los consejos técnicos, yo tuve la oportunidad de estar en una escuela con maestras, maestros, una escuela, Gavino Barrera, se llama en la Ciudad de México, en el centro, estuve en Palenque, en una escuela que se llama Caudillo Emiliano Zapata Salazar, así se llama la escuela, Caudillo Emiliano. Estuve con los maestros ahí y estuve otra en Guerrero. ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasaba? Y llegábamos a la conclusión platicando con pequeños grupos, no era la gran asamblea que también ha habido, pero decían, es un desprecio y un menosprecio a la capacidad personal de cada uno de tener, es tu propio criterio. O sea, ¿cómo va a ser que se considere, en el caso de que hubiera, que porque lo dice aquí, yo ya lo voy a hacer? Pues, ¿qué no pienso? ¿Qué no tengo mi propia formación? ¿Qué no tengo mis propios conocimientos? ¿Y tomo mis propias decisiones? Entonces, no, eso de que el virus comunista es un menosprecio al ser humano. Es una... Además, todo este alegato, yo creo que lo que revela es un profundo desconocimiento de lo que es el libro como herramienta cultural. Así es. En primer lugar, el libro... Es decir, todo libro contiene errores. No hay un solo libro en el planeta que no tenga ratas. Se quiso hacer uno, ¿no? Se quiso hacer uno una vez. Sí. Alfonso Reyes cuenta eso, que trataron de hacer un libro sin errores. Y entonces, después de años de trabajo, el libro se tardó... Se revisó. Se revisó n veces y al final salió un colofón que decía, este libro no contiene eratas. Eratas. Esa es mi historia. Qué bueno está eso. Pues para eso son las federatas, podemos corregir. Puede tener errores, sí. No son demasiado. Se corregirán, pero la intención... Sí, lo que ya platicamos con Felipe Ávila y nos decía porque él trabajó, revisó los libros anteriores y que eran muchísimos malos. Hechos por particulares, además. Además, decíamos, nosotros, nada de virus comunes. Lo que sí hay es una intención colectiva y poner en el centro de la comunidad al ser humano, eso sí. Justo. Para que la educación sea una educación, si estemos, para la vida y una educación que tenga conocimientos que te sirvan en la práctica cotidiana. Siempre fortaleciendo el valor de reconocer al otro, confiar a ver al otro. Eso es lo que necesitamos nosotros y lo estamos usando mucho. Y palabra comunismo en los libros para niñas y niños, aparece una sola vez en la cartografía de México y el mundo. Porque hay un mapa donde se tiene que explicar qué tipos de temas políticos y en un mapa... Uy, pero ahí está el rojo. Una vez. Aparece una sola vez y acá no aparece la palabra. En el libro de maestras y maestras, para maestras y maestros, aparecen más veces porque das elementos al maestro y él tomará su propia decisión y la va revisando. El otro día le explicaba a mi hijo eso de... Sí. Pues claro que se tiene que enseñar el comunismo. Es algo que... Es histórico. Es histórico. Las luces sociales. Es malo que no se enseñara. Entonces, este... Esa era... Perdón. Era lo del virus, lo de los errores y ya no... ¿Y el adoctrinamiento? Nosotros decimos, ¿qué queremos? Una educación humanista. Y si eso consideran que es adoctrinamiento, sentimos, pero es una educación humanista. Y todos lo vemos cotidianamente. ¿Qué es lo que quieres? Que la gente que se pasa... Que se mete en noble fila. O que deje el carro estacionado donde no debe. Todos decimos, oigan, ¿qué pasa? Pues no tiene educación. Lo que queremos es evitar eso. Lo que necesitamos es en cada acto de tu vida, siempre pienses en el otro. Que pienses en colectivo. Que vivas de la mejor manera sin al otro. No pasando por encima de los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo más dinero, tengo un mejor trabajo, me visto mejor o lo que sea. No. Se trata de respetar. Entonces, pues dejas el carro más lejecitos y caminas. O sea, pero piensas en los demás. Esa es una de las ciencias del humanismo. Y sí estamos por una educación profundamente humanista y científica. Pero lo están criticando por querer educar. A la Secretaría de Educación Pública. Es que esa es la otra cosa que te revela que no saben cómo funcionan, para qué sirven los libros como herramienta. Esta idea de que el libro per se es el mal y que por lo tanto se le debe quemar, es realmente de un pensamiento muy atrasado. Te refleja un pensamiento muy atrasado. Y yo entiendo que estas quemas de libros, hubo una quema de libros en Chiapas. Pero entiendo que no tiene mucho que ver tampoco con el tema de los libros en sí. Claro. Por eso fui a Palenque. No fui a San Cristóbal, pero fui a Palenque a esta reunión con los maestros a Chiapas para ir a... A ver, secretario, díganos, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó ahí? Primero, fue en una comunidad cercana de San Cristóbal, pequeña, en donde estaban formando un comité de padres de la comunidad. Hubo diferencias entre ellos y como lo que tenían más cerca a los libros, alguien empezó a usar los libros, los libros los sacaron. Pero si ustedes ven el propio video, la gente no está rodeada quemando los libros. Ni los está aventando. Ni los está aventando. O sea, alguien los puso ahí, los quemó y los demás están alrededor. Incluso maestros de educación indígena de Chiapas han planteado la importancia de estos libros, de que no están de acuerdo con que alguien de manera retógrada haya quemado libros de texto para los alumnos y reconocen cómo aquí se hace visible el multiculturalismo del país y cómo se visible la existencia de grupos indígenas con su propia lengua. Es difícil poder aprender todas las lenguas en México. No importa que no las aprendan, con que sepan que existen y las respeten. Ustedes hablan, nosotros podemos hablar, ellos son bilingües, nosotros no, pero entonces podemos hablar el español. Pero queremos que sea claro que son un rescate profundo de la cultura del pueblo mexicano, para reconocerla, para saber y para seguir hacia adelante, para seguir duro vivir. Insisto yo en la palabra, es que sí queremos que ser felices. Es que sí, la verdad es que tiene que, no solo en la educación, vida, tienes que estar contento, tienes que estar feliz, porque la vida es una oportunidad para crecer, para aprender, para tener las cosas mínimas necesarias para vivir bien. Me recuerda mucho al sistema que me dieron en la UAM Xochimilco, el documento Xochimilco, que se basa en detectar un problema eje que todos los que empezamos en la carrera de distintas disciplinas, distintas profesiones, vamos a analizar este problema desde nuestra óptica de arquitecto, del dentista, de todas las disciplinas. Sí, todas las disciplinas. Es exactamente, detectar el problema común, en común. Entonces, trabajar por proyectos no es nuevo. No, claro que no. No es nuevo. No, además... En muchos países y aquí mismo, y en muchas escuelas. Entonces, lo que tenemos que hacer es generarles a todos la posibilidad de que trabajen de la misma manera, de una manera integral. Exacto. Que adquieran el conocimiento con una utilidad, pero de manera integral, que les explicaste perfectamente. Ese es uno de los mayores objetivos, pues, de esta propuesta pedagógica. Claro, porque otro de los argumentos era, ¿no está matemáticas? Porque no había un libro que dijera que matemáticas. Entonces, dijeron, eliminaron las matemáticas. Pero la matemática está en todo, en todo. Y, además, en muchos países, que supuestamente te toman como modelo de enseñanza y educación, tampoco hay libros de matemáticas. Están integrados en nosotros. Están integrados en nosotros. Porque forman parte de la vida. Y los niños felices... Bueno, yo hubiera sido un niño feliz si veo que en ningún lado está matemática. Pero voy a aprender matemática sin que te desvenda. Pero lo que decimos es, hay una cosa que sí nos parece muy bonita y muy interesante. Quisiéramos que se siguiera. Es que la sociedad en su conjunto hable del tema educativo, del tema pedagógico, de qué tipo de educación estamos admitiendo, que estamos impulsando. Es un avance enorme. Me decía una compañera, es que me subí con el taxista y me dice, mire, eso de los libros, yo ya tengo mis hijos grandes, pero tengo una nieta que va a entrar al tercero. Yo sí voy a revisar los libros, pero yo creo que no va a... O sea, yo me voy a meter a ver el abuelo para ver que estaba atendiendo su nieta. Porque a ver de qué se trata. Y así, si te encuentras la gente y cuando los tengan en sus manos. Y si no han podido meterse a internet, porque además no hay internet en todos lados, pero cuando los tengan en internet podrán ver que es algo que vale la pena disfrutarlo. Vale la pena verlo. Yo la verdad le eché una ojeada y tiene planteamientos muy bonitos, es interesante, te atrapa. Tiene chiste, pues, ¿no? Es decir, no es esta enseñanza bancaria donde de repente llega el maestro y dos, sino que es una... Son juguetones. Sí. Tiene ese chiste. Eso decía un maestro de las escuelas donde fui, dice que hasta los nombres de los proyectos son bien interesantes, te atrapan. Entonces tú puedes escoger por ahí en el índice qué es lo que quieres. Ese de múltiples lenguajes a mí me parece muy, muy, muy bueno. Y además tiene esto que tú mencionaste al principio, lo de ser incluyentes y entender a México como un país multicultural. Así es. Eso, ¿cuándo lo habló? Nosotros nunca lo habló. Había esta idea como de homogeneizar todo, ¿no? Ajá, exacto. Y entenderlo todo como un bloque. Y me gusta la perspectiva de género. Ah, claro. Porque eso sí es nuevo. Eso sí es nuevo y esto sí es... Es decir, digamos, una aportación cultural en un país de machos. Ah. Un país en el que la cultura machista pesa tanto. Tener algunos ejercicios que son transversales es muy interesante. Pero además, te digo, las maestras, estas las de aquí de la Escuela Gavino Barrera, me dicen, pero aquí había creo que tres maestros y los demás eran maestras. Entonces aquí nosotros platicamos mucho de ese tema, independientemente de que ahorita ya vengan los libros. Porque es importante, porque la realidad nos va llevando a la necesidad de reconocer que todas las mujeres tenemos las mismas posibilidades que los hombres para desarrollarnos. Y tenemos que respetarnos unos y otros, pero tenemos que ver cómo vamos a evitar la violencia. Cómo vamos a evitar la violencia de género. Cómo vamos a generar unas mejores relaciones. En los libros, en el de Quinto viene, cómo evitar la violencia en el noviazgo. Es tan importante y se los tenemos que decir a nuestras niñas y a nuestros niños. O sea, cuando decidan tener novio, cuando su familia se los permita, cuando esto avance, ellos tienen que saber que tener novio no es ser violento, no es que tengas que depender o tener novia. Lo que tienes que hacer es buenas relaciones entre las personas. Entonces, eso viene planteado en los libros, la importancia de no a la violencia de género. Eso es mucho. ¿Por qué? Eso es radical, ¿eh? Claro, porque además como gobierno, nosotros lo que queremos es, tenemos un tema de seguridad. Ustedes ya han tenido invitados aquí a la seguridad y está el avance de la seguridad. Pero nada puede avanzar, ni lograr los mejores resultados, si no previenes. Si no hay estas bases. Si no previenes. Y entonces eso lo tenemos que desarrollar. Que también otro de los temas y del impulso es vida saludable. Desde lo emocional, pero también en la alimentación. Entonces, ¿qué programa o qué propuesta de gobierno de tener hospitales y medicamentos gratuitos va a poder soportar algo que no se pueda prevenir? Entonces, desde la infancia tenemos que prevenir enfermedades que permitan que un sistema de salud sí atienda enfermedades. La alimentación también es obvio. Entonces, aquí viene, exacto. Vida saludable tiene que ver con muchas cosas. Son esas dos grandes líneas, por una violencia, por una cultura de paz, no a la violencia, y vida saludable. Son dos grandes líneas de trabajo que vienen en todo. Y esa es parte de la propuesta de qué tipo de país queremos prevenir, atacar las causas, dice el presidente de la República, Manuel. Nosotros decimos prevenir, es parte de atacar las causas. En eso estamos. Entonces, no era necesaria que llegara a las aulas esta propuesta educativa. Era necesario que tuviéramos esta idea de transformación. Y la vamos, cuando se va a ir adaptando a las regiones, los maestros que participan, nos va a ir... Y afinando. Sí, nos ve muy bien. Verán ustedes que va a ser un ciclo escolar muy, muy placentero. Oye, Leti, yo quiero meter el desorden. Perdón. Tenía que ser Pepito. A ver, Pepito. Bueno, nosotros nos conocemos desde hace mil años. No digas cuántos. Y pues tú siempre has sido parte de este movimiento, es un movimiento que ahora es esto, la cuarta transformación. Y ahora es secretario de Educación Pública. Pero antes de esto tuviste, creo yo, un trabajo que me parece que es una experiencia, ha de ser una experiencia muy, muy importante y muy grande. Y te quiero preguntar sobre eso. Tú estuviste al frente de lo que es atención ciudadana, atender a la gente, lo que la gente quiere, escuchar a la gente. Claro. Entonces, sí me gustaría un poquito cambiar de tema y preguntarte cómo fue esa experiencia. Muy rápido. De entender a la gente, de escuchar a la gente en este gobierno. Les decía que yo soy maestra, egresada de la Escuela de la Benemete, Escuela Nacional de Maestros. Y yo he participado políticamente desde la escuela, desde muy joven. El primer grupo político en el que participé se llamó Servir al Pueblo. Así se llamaba el grupo en el que yo participaba. Entonces, yo sigo con la misma línea. Y después tuve la oportunidad de ser representante sindical, dirigente sindical. Participé en un movimiento sindical muy importante en la Ciudad de México en 1989. Y entras a una dinámica de qué tipo de país quieres. Y entonces empiezas a participar políticamente. Y tuve el honor de acompañar a la ahora presidenta de la República, el Cisado Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno. Y ahí como jefe de gobierno yo lo acompañé en esta tarea de atención ciudadana. Pues me quedé más tiempo y luego en presidencia de la República también con eso. ¿Y qué es tan importante atención ciudadana? Es casi lo mismo, un pedacito también de lo que estamos haciendo, que es escuchar a la gente. Es saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que pasa. Entonces, una de las tareas fundamentales ahora con los maestros es escucharlos. Entonces, siempre es escuchar. Si escuchas al otro, puedes encontrar como encuentras salidas. Entonces, yo ahí, atención ciudadana con este presidente se volvió una tarea fundamental. ¿Por qué? Porque es un dirigente, es un presidente, es un político que escucha a la gente. Entonces, si el presidente está escuchando, se encuentra Rafael, escucha, ni modo de que llegue Rafael a una oficina, que soy la de atención ciudadana y no lo escuche. Si ya lo escuchó el presidente, ¿cómo no va a escucharlo? En este caso, Leticia. Entonces, será escuchar. Y luego, siempre, tú escuchas con atención. Primero, eso es importante. Porque entiendes cuál es el problema que trae ese ciudadano, esa ciudadana. Después, buscas caminos. Tienes que conocer el entramado administrativo para ver si hay posibilidades. A veces hay caminos, a veces no los hay. Pero la gente, si se los explicas, lo entiende. Y entonces, esto que tú pides no se puede por todas estas razones. Pero mira, has pensado en esta posible salida, has hecho esto, búscale por aquí. Y eso ayuda muchísimo. Cuando les abres, cuando la gente tiene un problema tan grande, de repente no encuentra otras ventas. Se abruma de tal manera que no encuentra otros espacios y le estás abriendo camino. O lo otro es, y tener que empujar a la burocracia. Ah, porque eso sí cuesta mucho. Lo que sí tiene solución, luego se tarda mucho porque la burocracia cuesta. Entonces, hay que estar, ¿verdad? Entonces, darle seguimiento a lo que están pidiendo. No solo lo escucho y ya te dije, si se puede o no se puede. No. Y ahí entra lo de no mentir. O sea, la gente también quiere que se le hable con la verdad. O sea, porque tampoco. No, déjamelo, yo lo veo. Yo te contesto. Yo te hablo. Yo te hablo, en unos días te hablo. O sea, no. O sea, si te digo eso, lo voy a hacer. Y en unos días te hablo. Si no, vemos de qué se trata. Y luego, vas a hacer la dependencia. Y ahí es donde empieza el problema, porque la dependencia se tardó. Y entonces, hay que preguntarle, oye, ya te mandé estas, ¿qué vas a hacer con ellas? Habla por lo menos con la gente. Entonces, estar cerca de la gente, en el caso personal y en el caso de convicción política, te enriquece. Es maravilloso escuchar a la gente. Aún a pesar de los contrarios o los que están muy ofendidos o los que dicen, nunca me resuelven, es lo mismo de siempre. Entonces, le vas explicando. No importa. De todos modos, eso es una tarea que te permite ser humano. Claro. De estar en lo humano, que es lo importante. Yo les decía a mis compañeros, siempre se han dicho, mira, cuando una gente llega con un documento, o muy elaborado en Gargolam, o una hojita doblada, eso tiene el mismo valor, porque es la necesidad de una persona. Es su anhelo, es su sueño, es su preocupación. Y lo tienes que atender como si estuvieras atendiendo al secretario de Educación Pública, o la secretaria de Educación Pública. Porque para él, esa persona, eso que te está planteando es tan importante como mantener la transformación del país en él, en el próximo periodo. O sea, para esa persona, tú tienes que ubicarle además. Es muy este. Entonces, todo el tiempo fui aprendiendo de Manuel. Fui convenciéndome y creo por convicción, no solo por convicción. Estoy totalmente convencida de que este gobierno es un verdadero gobierno de transformación. No es solamente porque el presidente me haya dicho, apóyame en esto. Este es un convencimiento personal. Y es una lucha que hemos dado muchos durante muchos años. Y es una gran oportunidad de no fallar. Y esa es una preocupación. No fallemos, no fallemos. Tenemos que atender, atender, escuchar siempre a la gente. Esa es como de las experiencias más importantes que he tenido. De mi trabajo político, administrativo, tengo 20 años en la administración pública. Pero me dio otra cosa eso, conocer a la administración. Porque tú planteas un problema, pero tiene que ver con una dependencia que yo ni siquiera sabía que existía. Pues tienes que estudiar. O te la mando a ti, que es otra dependencia, pero no me toca. Si le toca esta dependencia. Entonces aprendes mucho de la administración pública. Sabes cómo está el amado que atiende uno, que atiende otro, que le corresponde a un área. ¿Y se resolvían la mayoría? Muchísimas. Yo sí llegué a tener. Se atendían a todas. Eso sí. Que eso es muy importante. Eso ya era mucho. Sí, a todos. Porque mucha gente lo que quiere es ser escuchada. Ser escuchada y atendiendo. Y solución depende. Porque había muchos que se resolvían. Y ahí tenías que ver si era una resolución positiva a lo que pedía. O negativa, pero es una resolución ya. O una que lleva un procedimiento. Sobre todo, ¿no sabes qué cantidad de cosas recibimos? Al principio de esta administración del presidente, el tema fue Infonavit. ¡Ah, qué cosa! Era así como que, no, es que ya pagué y ya volví a pagar y ya volví a pagar y sigo debiendo lo mismo o más. Entonces, Infonavit, y yo se lo comentaba al presidente, entonces una estrategia para atender Infonavit porque eso fue muy marcado. Luego, también el tema de linderos, de terrenos, las tierras, o sea, tenía que estarse trabajando mucho eso. Eso son cosas que se pedían mucho. Y siempre hubo algo de educación. Todos los días teníamos algo de educación. Entonces, luego me pasé y la pensé, ahora ya, ahora te toca a ti resolverlo, ahora te pasas para el otro lado. Pero muy gratificante. Ahora la persona de atención ciudadana te... A ver, ¿no me has contestado? No, no, pues sí, sí les contestamos lo que se puede. Ahí estamos. Esa es atención ciudadana, para mí fue todo en la escuela. Pues sí, qué tremenda transformación. Algo que nada más para terminar, me encanta la idea de que se haya acabado la idea de que los libros son recipientes, que tenemos que, ¿sabes?, vertir encima de nuestros recipientes. No, me parecen instructivos para voltear a vernos todos, para poder trabajar en la comunidad y todo. Así es. Y vertirnos de lo que nos rodea, no nada más de los libros. Es una guía, una caja de herramientas maravillosa. Es una herramienta más, sí. Secretaria, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por recibirme aquí, por escucharme, por dejarme hablar. Eso se trata. Y por haber, a ver todo... Por no ponerte amparos. Para no... Sí, no saben, que los agradezco mucho. No, más amparos, ¿no? Porque cómo quitan tiempo. Sí, que van a ser el problema, que quitan tiempo. Que quitan tiempo. Y ese es el objetivo, eso es lo que... Sí, claro, es eso. Y es lamentable, porque lo que necesitaríamos sería justicia, ¿no? Sí, claro. Y entonces, que se utilice de esa manera es muy lamentable. Sí. Pero a todos los que estén muy al pendiente de cómo hagamos esto, cómo vamos a iniciar el ciclo escolar en todo el país. Bueno, no sé qué vamos a hacer, en dónde. Pues mañana todos a la escuela. Y sí, iremos viendo cómo se va desarrollando esto y qué pasa con los libros de texto en estos dos. Sí, los libros de texto. Y yo digo, revisen los cuadernos de los niños. Yo voy a las escuelas y siempre llego. Aparte de los libros, préstame un cuaderno. No, no, en la escuela llego y él se lo pedía, que estaba junto todo de mí. Y la maestra, ay, se lo pidió al que va más atrasado. ¿Por qué está revisando ese maestro? Porque me tocó y tú revisas y están tan llenos de actividades, de dibujos, de pegotes, de frases. Es de diferentes características. El cuaderno de habla es muy importante. Claro. Es donde trabajan los alumnos también. Es así, jugar. En la escuela estaban en el pizarrón. Y entonces, porque además, toco, me dejan entrar. Y tú están formados niños, así está el pizarrón. Estaban repasando tablas de multiplicar, por cierto, en esa escuela. Y entonces era tú el primero, tú el segundo, tú el tercero. Y entonces competías. No repetías las tablas en la pizarrón. Entonces, jugando. Entonces, ¿quién ganaba? Pero además, luego la maestra aventaba papelitos y cada quien cachaba un papel y decía, ¿qué tabla te tocaba? Entonces, te jugabas así como en el globo. Cachabas el papel y entonces se ponían. Y era competencias, era juego, era divertirse. Y eso lo hacen las maestras y los maestros. Todos los días. Ah, qué bonito. Todos los días. Qué maravilla. Acercarse a las escuelas, ver cómo se está trabajando. Y lo otro es la confianza que pueden tener y deben tener las madres y padres de familia. Si no quieren en la institución, puede ser. Pero confíen en sus maestros, confíen en sus maestras. O sea, ellos los conocen. Han estado con ellos. Ellos han tenido, esos maestros han tenido a sus propios hijos de otros años, saben cómo trabajan. En eso hay una gran fortaleza. Entonces, nos va a ir muy bien este ciclo escolar. Gracias. No, contrario. Muchas gracias. Un honor. Gracias. Pues, señoras y señores, otro programón que va a tener que compartir, coleccionar y para toda la vida. Así que, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, secretaria. Gracias. En verdad. Cuídense mucho, señores y señores. A la escuela, corriendo. Porque hay que divertirse aprendiendo. Cuídense mucho. Bye. Y nos vamos a la próxima. Gracias.